Que da frío el corazón ¿Dónde venimos mi Marte Amor? Señores cartelera de cine vamos a mostrarle a usted lo mejor que está en taquilla en este momento iniciamos con la película con los estrenos de hoy, si señor, gracias vamos a empezar entonces con la película Criaturas Nocturnas vamos a ver ¿Quieres escuchar una historia sobre el wild? Ana I'm Sheriff Alan Cooper I'm the one who found you You're gonna be with me until we identify any relatives that you might have She's the girl that was kept in her father's attic Can we close it? The wildling What's the wildling? Did your dad tell you that? His peas are sharp And so are his nails He ate all the other children You're the last one left Have you ever seen a wildling? In my dreams? It's okay You're safe here We detected a high concentration of luparellin in her system Whoever did this wants to slow down her maturity I really need to know Did someone hurt you? She's asking too many questions Anna Anna What's the matter? What happened last night? I want to help you What is a wildling, Anna? Men from the town said they got every last one But that isn't quite true, is it? She's the last one left She's the only one left She's the only one left What happened here? Lo que le podemos comentar sobre esta película es que se trata de la trama de una chica que fue encerrada en un desván, ¿dónde estoy? ¿Acá? ¿Acá? ¿Me pueden decirlo? Ahí, ahí, ahí. No tengo la lucecita. Ahí. Aquí, ok. Toma más, toma más. Toma dos. Esta chica fue encerrada en un desván por un caballero al que conoce como papá toda su infancia. Ella es rescatada y luego de esto empieza a desarrollarse la historia en la que ella cuenta de esta criatura que aparenta ser ella. No se sabe si es ficción o realidad traducido a la historia, pero usted no se la puede perder. ¿Te gustan estas películas? Criaturas nocturnas. Así de suspenso. A mí también, me encanta. Todo eso nos encanta. Vamos entonces con la siguiente que esta es mi estilo y dicen mi ex es una espía. Ay, ay, ay. Tiroteo comenzará en unos segundos. Quieren lo que ustedes tienen y nos matarán a todos hasta que lo consigan. No me digas. ¡Hielo! ¡Mate a alguien! ¡Mate a alguien! ¡Déjate, Quintana! ¿Te vas a quedar en el rincón toda la noche? ¿Es tu cumpleaños? Tengo 30 años. Mi uniforme es una blusa hawaiana y mi novio rompió conmigo por texto. Quememos sus cosas. ¡Quémate! 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 Queremos hablar sobre Drew Thayer. Es tu novio, ¿no? Drew era de la CIA. Perdona, ¿qué dices? Sé que eres espía. Es una larga historia. Te lo explicaré todo. ¿Qué hay en tu frente? ¡Chicos! Me persigue gente muy mala y ahora irán detrás de ti. Si no entregamos el paquete en bien, ¿a mucha gente morirá? ¿Quieres morir sin haber ido a Europa? ¿O quieres ir a Europa y morir habiendo conocido Europa? Porque esas son mis únicas dos opciones. ¿Esto está sucediendo? Sí, saliste con un espía. Ven acá, ven acá. ¡Oh, por Dios! ¡Dios! Un grupo terrorista internacional planea una serie de asesinatos. Mucha gente morirá si no lo evitamos. ¿Y confías en que te ayudaremos? Adelante. Esto es irreal y creo que estoy en shock. Eres increíble y quiero que lo reconozcas. ¿Tienes instinto para esto? Juego muchos videojuegos. Es una locura. Había sentido tanta emoción. No te mueras, ¿sí? ¿Qué haces? Me moriría sin ti y las dos estaríamos muertas. ¡Cuéntanos! ¡Vamos a trabajar, chica! ¡Adiós! ¡Adiós! Cielos, ¿qué le pasó? Ustedes a mi oficina. ¿Qué? Eres la jefa y no ha sacrificado ni una pizca de femenidad. Ella es la Beyoncé del gobierno. Muy bien. Ella es la Beyoncé del gobierno. Me gusta. ¿Qué te pareció? Esta película se ve interesante, pues también trata de, como ustedes ven, la historia de dos amigas que luego descubren que el ex de una de ellas, pues ese espía, regresa a la vida de ella, no solo confesando que pertenece a la CIA, sino diciendo que es perseguido por una serie de asesinos. Así que, señores, usted no se la puede perder. La que viene se llama Megalodón. Yo veo aquí a nuestros camarógrafos un poco afectados. Dice que no pueden esperar, llamar a Michelle a ver esta película. A ver Megalodón. A ver Megalodón. A Álvaro. A él le encanta Megalodón. Vamos a ver. Hemos hecho el descubrimiento de nuestras vidas. Cuando todos creíamos que la fosa de las Marianas era el lugar más profundo del planeta, hemos encontrado un mundo completamente nuevo. Sistema listo para descanso. Podríamos descubrir toda clase de especies. Desconocidas para la ciencia. Hay algo aquí abajo. Dios mío. Es un Megalodón. Está de coña, ¿no? El Megalodón se consideraba extinto. Me niego a que me coma un pez prehistórico. ¿Estás segura de esto? Claro que no. Si quieres que lo haga yo, dímelo. Lo haré yo, Mac. Menos mal, era un farol. Ahí está. Oye, México, ¿qué piensan de esta película? Chef, ¿le gusta? Se ve interesante. Se ve muy interesante, sobre todo con el tiburón ese que dice que tiene 75 pies, ¿no? Ahí es. La verdad es que va a estar bien buena la película con Jason Staten, que según la trama... Es una película más de macho, el chef yo lo vi tan interesado. Dice que no es la primera vez que se enfrenta a esta criatura, será la segunda vez y hay que ver entonces si podrá derrotarla. Pero bueno, ahí está. Todos estos películas que hemos visto el día de hoy estrenan pues hoy en cine, así que si no tenía ningún plan, ármeselo con los amigos, con la familia y vaya para el cine, Marce. Así es.